En los últimos días, por redes sociales, se ha difundido la supuesta noticia de que el gobierno mexicano ha señalado al popular youtuber Marquitos Toes junto con su hermano Kevin de ser operadores financieros de Néstor Isidro Pérez Salas alias El Nini. Se ha dado a conocer en varias ocasiones que Marquitos Toes convive en ocasiones con el Nini. Incluso Marquitos ha publicado fotos en las cuales se encuentra en fiestas del Nini y dentro de hogares que se sospecha son propiedades de él. El Marquitos es conocido por sus vídeos en los cuales realiza diversos tipos de actividades junto con sus amigos. También en ocasiones regala dinero y comparte buenas obras que lleva a cabo en Culiacán o en diversas partes de México. Por su parte, Kevin, hermano de Marquitos, es un reconocido propietario de diferentes negocios en Culiacán, incluyendo restaurantes de comida china. Hasta el momento Marquitos no ha hecho una declaración sobre las acusaciones. Gracias. 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 Gracias.